El ambiente frío y qué podemos esperar si ya arrancamos el invierno. En todo el centro y sobre todo en la Patagonia, que siempre se caracteriza por ser un poquito más fresca, te cuento que esperamos ambiente bastante frío. Aunque en el noreste y litoral, la tarde será bastante agradable con máximas de hasta 24 y viento que estará soplando del sector sudeste. Inestable, completamente inestable, con tormentas y chaparrones localmente fuertes y probabilidad de actividad eléctrica. Para la Franja Central, esperamos buen tiempo. Cielo mayormente cubierto, sí para gran parte de la provincia de Buenos Aires, pero en general esperamos cielo parcialmente nublado. Nos va a estar acompañando también el viento del sur, que nos va a traer un leve descenso de las temperaturas, con máximas que no van a superar los 18 grados y mínimas entre los 5 y 10 grados. Ambiente frío también para la región de Cuyo, con mínimas de 3 grados y máximas de hasta 16. Buen tiempo en el noroeste argentino, con cielo mayormente cubierto para Jujuy y Salta. Mínimas de 4 y máximas de hasta 17. En Catamarca y La Rioja esperamos una mínima de 6 grados y una máxima de hasta 15 grados, con viento que estará soplando del sector norte. Y en la Patagonia, como te contaba recién, ambiente bien frío y además muchas nevadas vamos a tener para este día jueves, al oeste sobre todo, en Santa Cruz con algunas precipitaciones, en Tierra del Fuego y también en Malvinas. Ambiente frío, como te contaba recién, con mínimas de 2 grados bajo cero y máximas de hasta 4 grados en Tierra del Fuego. Pero más allá de cómo está el tiempo, recordá que siempre hay algo bueno para hacer. Si querés más detalles, entra a infoclima.com y seguinos por nuestras redes sociales, por Facebook, por Twitter y también por Instagram. Hasta el próximo informe y muchas gracias.